A mi madre querida yo vengo a saludarla Porque es lo más hermoso, un regalo de Dios Es que ella siempre ha sido mi reina consentida Porque es lo más valioso que me ha mandado Dios Perdón mi madrecita si en mis días de ausencia Lloras y te desvelas porque te abandoné Sabes que yo te llevo siempre mis pensamientos Como algo muy valioso que nunca olvidaré El cariño de madre no se cambia por nada Porque ellas nos dan vida y también nos dan amor El cariño sincero que no nos brinda nadie Solo mi santa madre que es mi adoración El cariño sincero que no nos brinda nadie Solo mi santa madre que es mi adoración Por eso en este día Quiero felicitarla Desearles que sus hijos la sepan apreciar Como quiero a mi madre que es lo más sagrado Que Dios en esta vida me ha podido brindar El cariño sincero que no se cambia por nada Porque ellas nos dan vida y también nos dan amor El cariño sincero que no nos brinda nadie Solo mi santa madre que es mi adoración El cariño sincero que no nos brinda nadie Solo mi santa madre que es mi adoración Sobre el cariño sincero que no nos brinda nadie Jesús ya es mi adoración Y esta es el cariño sincero que no nos brinda nadie Y esta vez eh mi adoración Su devenir Brain